El petróleo es el motor, lo que el arte plástico es a la imaginación, una fuente vital de inspiración y creatividad que impulsa el mundo hacia nuevas posibilidades. El petróleo es una serie de pinturas desgarradoras que plasma la belleza y la fragilidad del petróleo en su esplendor final, evocando una reflexión profunda sobre su inminente extinción y su impacto en nuestro mundo. No hay escapatoria, el petróleo está en extinción. La eventual desaparición del petróleo marcará un punto de inflexión en la historia energética de la humanidad. Al pintar esta serie de petróleo fue necesario interpretar el petróleo cambiando tonos oscuros y brillantes, texturas fluidas como también densas, pinceladas que evocarán tanto la energía cruda como los desafíos medioambientales asociados con esta fuente de energía. En este año 2023, el petróleo sigue siendo una fuente de energía relevante, pero su papel está en constante debate, como por ejemplo, México y su situación con el petróleo se caracteriza por la búsqueda de la diversificación de fuentes de energía y la apertura a la inversión extranjera en este sector. Nuestro país sigue siendo un importante productor de petróleo, con desafíos y oportunidades para su industria en el contexto energético actual. La meta es cautivar con la obra de arte, es hacer piezas elegantes y sofisticadas, fusionando la belleza clásica con una visión contemporánea. Soy un artista comprometido con el medio ambiente, utilizo materiales reciclados y trabajo en obras de arte que busquen concientizar sobre la importancia de la sostenibilidad. Como artista plástico, me enfrento a la paradoja de que mientras creo belleza y expresión a través de mis obras, también soy consciente de que mi práctica contribuye al calentamiento global, lo cual me impulsa a buscar alternativas creativas y sostenibles que minimicen el impacto ambiental. La vida de la humanidad sin petróleo sería un desafío transformador que requeriría una transición hacia fuentes de energía sostenibles y una reestructuración profunda de nuestra sociedad y economía. En cincuenta años, la humanidad contemplará mis retratos del petróleo con un sentimiento de nostalgia y arrepentimiento, reconociendo su impacto destructivo en el medio ambiente y su papel en la crisis climática. Soy Olivier Ponce, artista plástico, creador de petróleo. La vida de la humanidad 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 La vida de la humanidad